La Mufa La Mufa Como le dicen La Mufa La Mufa La Mufa le dicen Con su chacum Con el loco Todas sus amiguitas Papib профini Hoy dans nosiches El niñez Culture En mes calles Pasemos Segaの Arriba y corazón de cada copa ¿Cómo le dicen? La bufa 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 Míralo Míralo ¿Qué es buena para trabajar? La paleta dice todo porque son chas Póngelo con todo sesam Y lo gritan, fa, fa Finito por una noche De pachanga de cente Se pasó con cente La tuave y morir ¿Cómo le dicen? La bufa 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 La bufa ¿Cómo le dicen? 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 ¿Cómo le dicen? La bufa